Te levantas mi corazón, te levantas mi vida, te entrego mi voluntad, a ti, con dolor que soy, Señor, todo cuando tengo el suyo, lo quiero de igual, para que crezcas tú. Te levantas mi corazón, te levantas mi vida, te entrego mi voluntad, a ti, con dolor que soy, Señor, todo cuando tengo el suyo, lo quiero de igual, para que crezcas tú.